Lo haces por la posición de la perilla, ya es un LED que es un pequeño diodo que al recibir Aquí hay una función, bueno, esto es un poco más el tono y vamos a encontrar una función plus A ver, dos Dos Y Tres A ver que vienes, ya faltaban unos dos cables que se más te gusta Si S$%$%$%$% affects L Y 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 F